El pasado 1 de marzo, la noticia de que la policía municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, había perdido 28.478 balas en un solo mes, le dio la vuelta a todo México. Todos nos preguntamos qué había pasado con esas balas, aún más en un estado como Guanajuato, donde actualmente la guerra del narco cobra la vida de más de 10 personas al día. La respuesta la tiene un hombre, Rómulo Catalán Rosas, quien a finales de junio del 2020, entró como encargado de despacho en la entonces Dirección de Seguridad Ciudadana de Silao. Este hombre fue el que descubrió el faltante de balas y lo reportó. Sin embargo, no sabía que esa era solo la punta del iceberg. Rómulo Catalán Rosas descubrió toda la porquería y podredumbre que se desarrollaba al interior de la corporación de la policía municipal de Silao y decidió no ser partícipe de ello, renunciando unas semanas después de haber llegado. Con documentos sellados y firmados, Rómulo Catalán Rosas confirma que cuando encontró el faltante de más de 28.000 balas, unos días después de tomar su puesto, lo reportó a Paloma Alejandra López Cuellar, contralora municipal de Silao de la Victoria y al actual candidato del PAN a la alcaldía de Silao, Alejandro Peña Gallo, quien entonces era secretario del ayuntamiento y mano derecha del presidente municipal en funciones, Antonio Trejo Valdepeña. Según el propio Catalán Rosas, Peña Gallo le pidió que protegiera a Luis Felipe Lara Hernández, quien fue el anterior titular de la policía de Silao y que habría sido el responsable directo de la pérdida de las 28.000 balas. Peña Gallo pidió a Catalán Rosas que ocultara la falta de los casquillos. El secretario del ayuntamiento, el señor Alejandro Gallo, quería que yo protegiera a Felipe, al exdirector, en el robo, en la pérdida de los 28.478 cartuchos que hacían falta. Cuando yo recibí la oficina, fue la observación que le hice en la entrega-recepción. Yo recibí el 29, el 3 de agosto se hizo la entrega y empecé a contar todo, revisar muebles, equipo, todo, todo, todo lo que es una entrega. Yo le digo a este señor de Banco de Armas que permíteme hasta que yo cuente. No, es que se le tiene que informar a Álvar y Álvar lo está pidiendo. Pues que se espere Álvar, que se espere hasta que recibamos y podamos constatar de que efectivamente están. Entonces, mi sorpresa que cuento, ya hacen falta 28.478. En ese transcurso yo le digo a... Yo le mando un mensaje al secretario Alejandro Gallo, Peña Gallo. Le dije, ya tronó en los cartuchos, soluciona. Pues cómo lo soluciona, hay que poner la denuncia. Te dije que no, te indiqué que no culparas a Felipe. Entonces, había un choque, ese muchacho está muy mal. Era una papa caliente ahí. Era, colocó, me decían muchos compañeros de la Policía Federal. Oye, te sacaste la rifa del tigre. Y sí, era la rifa del tigre, porque... O sea, era pelear y pelear. Yo tenía una propuesta muy buena en Ciudad Juárez, Chihuahua. De hecho, me fui, renuncié, porque me fui a trabajar a Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo que detonó fue que querían que yo protegiera a Felipe. La verdad, yo no puedo proteger a nadie. Pero, ¿qué interés tenía Peña Gallo en que se ocultara la desaparición de las balas? ¿Por qué quería proteger al exdirector de la Policía de Silao, Luis Felipe Lara Hernández? Y sobre todo, ¿a dónde fueron a parar las balas? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Hay rumores de que miembros de un grupo de la delincuencia organizada entraban como Pedro por su casa a la comandancia de Silao para llevarse las balas que requerían. El licenciado Rómulo Catalán Rosas afirma que si el crimen organizado entró en Silao, fue necesariamente comprando al gobierno. Y responsable de mi parte decir que sí, pero algo en mi experiencia, en mis 25 años, de casi 26, en esto, el crimen organizado no entra a un municipio, sino arregla al alcalde, a su policía municipal. Y se lo digo a nivel nacional, no nada más en sí, en Guanajuato, a nivel nacional. Y yo le puedo asegurar, Héctor, que los policías en mi cuenta se daban de eso. El director es el que sabía. ¿El secretario? ¿Por qué lo quería proteger el secretario? Ahí era tan fácil hacer la denuncia si se tenía que meter a la cárcel al director, si se tenía que meter a la cárcel al secretario, al alcalde, al oficial mayor. Durante su corto periodo al frente de la Corporación Policíaca de Silao, el licenciado Rómulo Catalán Rosas descubrió un sinnúmero de otras tropelías y malos manejos de dinero. Facturas con costos elevados que eran cargadas a la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de Silao, posible desvío de recursos, entre otros. Temas que iremos publicando en los siguientes días, pues la entrevista con el licenciado Catalán Rosas develó muchos secretos más que estaremos revelando. Y un tema más importante aún, y sobre el que el propio secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, y el mismísimo gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, estarían involucrados. Y es que luego del operativo trueno llevado a cabo este 4 de marzo en Silao, en medios nacionales como Milenio y La Jornada, se publicó que las más de 28.000 balas, de repente, ya habían aparecido. Lo que genera más preguntas que respuestas, pues no hay muchas personas en Guanajuato que puedan disponer de más de 28.000 balas para reponer un faltante así. Quizás solo el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, o el propio gobernador de Guanajuato, Diego Sinué. No hay muchas opciones. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.